Uy, desde chavalón, tenía como 14 años. Varios amigos estaban tatuados y pues este, me gustó y yo también quería tatuarme. Le pensé porque no sabía con quién tatuarme, verdad, porque pues no todos traían bien. Y pues empecé con un amigo que tenía confianza, pero no sabía tatuar muy bien, como quiera, pero pues... Me estaba tatuando acá, tenía un tatuaje abajo de este, verdad, y ese fue. Tenía un nombre de payaso, pero nada más llegó a la P y se le descompuso la máquina. Podría ser por moda, aceptación o simplemente por gusto. El hecho es que cada vez más el tatuaje va ganando adeptos entre muchas personas. ¿Será cierto que después del primero ya no puedes parar? Se hace como una adicción los tatuajes porque te gustan y quieres seguir haciéndote más. A mí me gusta porque yo miro videos, me entiendes, de rapeos acá y tienen tatuajes y todo, me entiendes, y se mira nice, me entiendes. Una vez a una persona no se le mira bueno, pero como a mí, a mí se me mira bien, me entiendes. Al final de cuentas es mi gusto, verdad, y pues es un arte también, muy independiente de cada quien. Yo diría que un 80% de mi cuerpo, entre 70 y 80% de mi cuerpo tengo tatuado. Ya tenía ratos que tenía ganas de tatuarme la cara, hasta que encontré a alguien y la verdad no vi ninguna razón por qué no tatuarme la cara, entonces me la tatué. Incluso quisiera quitarme pedazos para volverme a retatuar. Yo pienso que ya no tengo mucha piel y me gustaría tener más piel para seguirme tatuando. Hoy me voy a hacer un, ojalá y si mi esposa quiere, me hace que me haga la cara aquí y todo. Pero de primero sí se agüitaron, mi jefita, verdad, me dijo que para qué me rayaba la cara, pero ya, me dijo, ya estás grande, ya qué te puedo decir. No, que sí parecía pizarrón, pero pues al final de cuentas es lo que dicen los papás de uno siempre, verdad, que a poco me miraba muy chulo y cosas así. Pues yo miraba a mi papá, ¿entiendes?, cuando estaba un chavalón y siempre lo miraba, lo miraba y dije, no, este es un malocio, ¿me entiendes?, que este va a estar cabrón, ¿me entiendes?, y yo quiero ser como él. Entonces cuando yo me puse, primero, mi primer tatuaje me hice esto, después se lo enseñé a mi papá y acá estaba como feliz, ¿me entiendes?, que yo estoy mirando a él, ¿me entiendes?, y después... ¿Se enojó? No, no se enojó. La que se enojó era mi mamá. Dijo, ay, mijo, ¿por qué te rayaste? Ahora vas a ser como tu papá, primero vas a agarrar uno y después se va a mover y mover y mover. Antes se miraba muy diferente, me acuerdo, no, ¿cómo va a andar una mujer? Parece una... Ahorita hay licenciadas, hay abogadas, hay doctoras tatuadas y no las hace ni más ni menos. Los tatuajes es para que se miren, pues nada más se me quedan viendo, pero no me dicen nada. Pero he entrado a negocios donde yo sé que me están vigilando para ver si me robo algo, los noto que me andan siguiendo para ver qué onda. Y también la policía cuando voy al centro, los soldados y las comitivas y todo. Yo digo que no tiene nada que ver los tatuajes, porque antes sí, ¿verdad?, cuando yo estaba creciendo, solamente los malandros traían tatuajes, ahora ya todo el mundo trae tatuajes, hasta el Justin Bieber trae tatuajes. ¿Y alguna vez te han discriminado, que te vean mal por traer tantos tatuajes? Sí, siempre, siempre. No es por mi tatuaje, es porque como me miro, ¿me entiendes? Y más con los tatuajes encima, me dicen que soy como una persona mala, pero no soy, ¿me entiendes? Yo tengo un corazón. El primer tatuaje fue una letra que traía una panza, que yo me las hice solo con una maquinilla que yo hice. Ya después empecé a tatuarme lo que es el pecho. 22 años fue cuando me hice la playera completa. O sea, en realidad a mí no me molesta mucho que se me queden viendo, porque yo sé que quieren ver los tatuajes, pero pues que sí, para agarrar un trabajo está canijo. El otro día los contábamos con mi esposa y creo que ya le pegué a 78, 79. Me quiero tatuar todo, todo. Me quiero solamente, no lo que tape los boxers, ¿verdad? Lo de, no quiero ni las nachas, ni nada de eso. Pero si ando en boxes es que me miro todo tatuado. Mi cara pues nomás tengo por dentro de los labios, traigo mi apodo y mi fecha de nacimiento, pero por aquí traía unos puntitos, pero mi cara no pienso tatuarme nada. Lo más doloroso para mí ha sido el empeine. Me tatué unas correas de barache y esas sí, sí me dolieron hasta el alma. Para mí sí todo tiene un significado, son de lo que hago, de barbería. De este lado tengo mis hermanas y mi jefita y todo lo que yo he vivido, ¿verdad? En mi adolescencia y en mi infancia. Y estos son mis hijos. Este camarada me está haciendo a mi niña. Todavía me faltan como otros cuatro huercos más, pero la idea, mamía, es que de aquí vine y esto es lo que yo comencé. Tengo tres hijos, tengo ya hijos grandes, una hija de 18, un hijo de 16 y mi hija de 8 años. ¿Los mayores tienen tatuajes o no? No, no tienen, ahorita no. ¿Sí quieren hacer esos tatuajes? Sí, quieren tatuar y sí los voy a dejar tatuarse y si Dios me permite me gustaría tatuarlos yo. Como este de aquí, yo se lo vi a un rapero muy famoso y me gustó, pero el significado para él es algo totalmente diferente que para mí. Para mí el significado de las puntadas en la boca es de no andar de panochón y no hablar con la policía, no les digan nada.